Hola amigos, hoy estamos aquí en las oficinas de Kramer Electronics en México. Les voy a mostrar un poco acerca de la nueva línea de productos VIA de Kramer. Tenemos diferentes versiones de los productos. El más básico y el más solicitado es el VIA GO, el cual aquí van a poder observar. Este pequeño aparatito nos permite hacer colaboración, principalmente usado para salas de juntas, en las que requerimos que varias personas proyecten y que manden contenidos. Y bueno, pues a veces es un poco complicado hacer esto. De modo que con este dispositivo vamos a poder conectar nuestra pantalla. A través de la red, ya sea wifi o cableada. Y de esa manera vamos a poder estar colaborando. Ahorita pues el proceso es bastante sencillo, se los voy a mostrar. Lo que se tiene que hacer es entrar a través del navegador a la dirección web del equipo. La dirección web, pues una vez que el equipo lo conectamos a la pantalla, nos va a dar una dirección IP, la cual pues podemos alcanzar de diferentes formas. Una de ellas es a través del navegador, tecleándola, vamos a poder entrar a la página y desde aquí ejecutar el software. Algo importante es que se puede ejecutar el software sin necesidad de que tenga que estar forzosamente instalado en la computadora. Para aquellos que no tienen privilegios de administrador y no pueden instalar software, pues pueden hacer una ejecución de una sola vez y de esa manera poder conectarse al sistema sin mayor problema. Entonces vamos a ejecutar la vía app, que está aquí, una vez que termine la descarga. Bien, entonces abro mi aplicación, que yo quiera mandar, presentar, en este caso pues una presentación de PowerPoint. Me voy a presentar y le doy al botón present. Una vez que ya le doy al botón present, yo ya en la pantalla estoy haciendo mi presentación. Puedo pues ir cambiando las diapositivas. Y pues voy a poder de una manera muy sencilla, vía inalámbrica, hacer una presentación en la sala de juntas. Y bueno, pues otra forma, en dado caso de que fuera un dispositivo Macintosh, por ejemplo, aquí lo tenemos. Digamos que a través de Mac podemos usar la funcionalidad de AirPlay. Entonces es muy sencillo, voy aquí a mi menú, selecciono la unidad de VIAGO y yo ya puedo hacer un envío de video. En este caso pues podemos ver que tenemos dos imágenes simultáneas compartiendo, por un lado, mi presentación, que yo puedo seguir cambiando. Y por otro lado, tengo un video de AirPlay. La versión VIAGO pues es lo que nos permite tener dos contenidos de forma simultánea. De esa manera, podemos estar haciendo una presentación pues más completa. También pues yo podría desde aquí, a través de la aplicación, dejar de presentar. Y en el momento que yo dejo de presentar, pues toma el total de la presentación, el AirPlay. Entonces, estos son dos métodos de conexión. Tenemos un tercer método de conexión que es a través de un dispositivo móvil o un teléfono celular. Que pues se lo vamos a mostrar. Ahora, lo único que se tiene que hacer es entrar vía la App Store, bajar la aplicación de Kramer. Una vez que se baja la aplicación de Kramer, vamos nosotros a irnos a configuración del teléfono. Nos vamos a conectar, en este caso, al Wi-Fi integrado del dispositivo. También nos podríamos conectar a nuestra red inalámbrica si el dispositivo estuviera conectado vía cable. Y una vez que ya estamos conectados en la Wi-Fi de nuestro dispositivo, vamos a abrir la aplicación vía. Y una vez que tengamos la aplicación abierta, pues de la misma forma podemos ir a buscar nuestro dispositivo usando el código QR que nos permite la aplicación. Entonces, entramos al dispositivo. Y ya una vez que estamos dentro, pues también desde aquí yo puedo hacer un envío de mi dispositivo. Ya le di presentar y la pantalla pues ya me está partiendo la imagen en dos. Yo podría, desde mi dispositivo que está presentando, pues detener el video, detener el AirPlay. Y entonces, ahora ya mi aplicativo del celular va a tener toda la pantalla. Aquí está. A través del celular, pues también podemos abrir documentos de diferentes orígenes, como pueden ser, aquí podemos ver documentos en la nube, o el mismo navegador del teléfono, o OneDrive, etc. De esta manera podríamos desde nuestro teléfono abrir una presentación y mandarla. Entonces aquí ya estamos viendo cómo con tres dispositivos, un dispositivo móvil, una Macintosh y una PC con Windows, estamos compartiendo contenido, todos conectados al mismo tiempo, enviando hasta dos imágenes de manera simultánea. ¿Sale? Entonces, pues como lo pueden observar, con la aplicación y con el navegador y el AirPlay, nos estamos conectando de una manera muy fácil y pues colaborando a través de Viago. Esta, como les comentaba, es la versión más sencilla. De ahí vienen otras versiones, la versión Pro, la versión Plus, la versión Campus, que lo que nos ofrecen son mayores posibilidades de colaboración, más personas de manera simultánea, más aplicaciones. Incluso la versión Plus nos permite tener una entrada HDMI por si tuviéramos cualquier otro medio que reproduzca video y queramos nosotros usar para colaborar. Entonces, pues con esto terminamos este video y espero que les haya gustado la solución de Kramer Viago.